En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas, pero en este caso tenemos el honor, pero sobre todo la oportunidad de conocer el trabajo que vienen haciendo los hijos, las hijas de los combatientes de Malvinas, porque se vienen organizando tanto en los centros donde militan, están sus padres, pero también tienen una larga historia que muchas veces es desconocida. Siempre vamos a la historia del combatiente de Malvinas, sobre todo lo que pasó en la desmalvinización, y siempre, para quienes escuchan habitualmente de Malvinas Causa Central, saben que muchas veces hablan de la importancia de las familias en momentos críticos, a causa de lo que fue la desmalvinización. La desmalvinización los rotuló como víctimas, pobres pibes, como algo hasta en un momento malo. Y hubo un sector de la sociedad que por supuesto luchábamos en contra de esos, pero también allí estaban las familias, muchas veces siendo el sostén del combatiente de Malvinas. Y en esta oportunidad decía, vamos a hablar con los hijos, las hijas de los combatientes, son de Lanús, Almirante Brown, Loma de Zamora, San Isidro, Punta Alta. Y además, no solo están organizándose en los centros de su padre, sino también a nivel provincial y también además a nivel nacional. Y Tigre, ahí me marcan también, perdón, me faltaba Tigre, allá también zona norte de la provincia de Buenos Aires también está presente. Lo voy a anotar para no volverme a olvidar. Muy bien, entonces, hecha esta presentación y como somos un montón, lo que voy a proponer es que, a ver, quién se anima a empezar a romper el hielo y a presentarse de dónde están. Vamos a empezar por dónde están, vamos a empezar a presentarse a cada uno, vamos a empezar el que quiera. Quien quiera abre el micrófono, el primero le doy la palabra, o la primera. A ver, bueno, Sofía, listo, nadie abrió el micrófono, lo hago por directiva. Vamos, Sofía, la hija, además de un gran compañero, por eso me tomo el atrevimiento. Bueno, bueno, hola, mi nombre es Sofía, soy heredero de la causa Malvinas de Lanús. Y, bueno, estamos con la agrupación de mis compañeros hace más de tres años. La idea fundamental es llevar la causa adelante y se lleva con mucho honor. Y, nada, gracias Juan por este espacio. Voy a darle la palabra a mi compañera Abril, ya que también es de Lanús y puede continuar un poquito con lo que yo tengo para decir. Ahora va ahí, ahí está, justamente, Abril, dale, ¿cómo estás? Hola a los chicos, las chicas, compañeros, hermanos, a los oyentes también. Mi nombre es Abril Ramírez, soy hija de Rubén Darío Ramírez, que estuvo en el batallón logístico número 9 de Comodoro Rivadavia Chubut. Hoy pertenezco a la agrupación de herederos de la causa Malvinas de Lanús, que, bueno, estamos conformados desde el 19 de marzo del 2018, que llevamos adelante esta causa tan linda nacional. Así que, bueno, muy contentos, Juan, por la invitación de hoy. A ver, vamos a seguir primero con ustedes ahí, nos vamos a quedar por un instante en Lanús. Tanto Abril como Sofía, ahí, Abril, vos también decías el lugar donde estuvo tu padre, Sofía, su padre Luis estaba en el regimiento de Infantería 3, pero a ambas, ¿cómo? A ver, son hijas de combatientes de Malvinas. ¿Alguna vez, digamos, para bien o para mal, fueron, por ejemplo, en el colegio, algún tipo de comentario? Cuando ustedes iban a la escuela, ¿se podía hablar de Malvinas, por ejemplo? ¿Qué pasaban sabiendo que ustedes eran hijas? Bueno, sí, en la escuela se hablaba los 2 de abril, esa semana anterior. Recuerdo que las profesoras desesperadas me decían si podía convocar a papá, si podía llevarlo a dar una charla, si podía ser de nexo, pero recuerdo que siempre fue para la fecha del mes de abril, y no más de esa semana. Y vos, Juan, recién nos presentabas, presentabas la causa de Malvinas y hablabas de la desmalvinización. Y vivirlo con papá, hoy pensándolo, viví la desmalvinización siendo su compañía cuando íbamos a las marchas, cuando lo escuchaba hablar con sus compañeros en la radio, con su lucha constante. Hoy comprendo que todo eso era la desmalvinización que se sufría, y que ellos mismos tenían que hacer ese trabajo, ser la propia voz. Mi papá, en el 2020, bueno, se fue físicamente, pero quedó su historia en todos nosotros, en el pueblo argentino, y más en los hijos, que él fue el primer secretario de hijos de la provincia de Buenos Aires, siempre lo recordamos con mucho orgullo, pero así lo vivía con papá. ¿Sofía? Bueno, en mi caso me gustaría compartir mi experiencia, como comentaban, lo del tema del colegio, que quizás, igual como decía Abril, era una semana, una semana antes, de que los laseños obviamente te enseñaban lo que era la guerra, en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ir mi papá al colegio con dos o tres veteranos, y mis compañeras me decían, hoy viene tu papá, hoy viene tu papá, y yo, sin entender la dimensión de por qué, qué es lo que contaba mi papá. En ese tiempo, yo, no sé, te hablo de quinto o sexto grado, y con mi edad no entendía lo que había pasado mi viejo, que igual nunca, o sea, después de que mi papá visitaba un colegio, no es que yo llegaba y te decía, che, pa, y contame, y contame más. No, nunca tuve ese valor para preguntarle, ¿y vos dónde estuviste? ¿Qué hiciste? De hablar cara a cara con él el tema de la guerra. Yo creo que una vez formada la secretaría... Se te puso en silencio, ahí está. Una vez formada la secretaría... Una vez que se formó la secretaría, recién ahí pude entablar una comunicación mejor con mi papá, preguntarle más, hablar con otros veteranos, porque para mí los veteranos son como familia, bueno, Abril hablaba de su papá, y tengo muchos veteranos que para mí son como mis tíos, pero siempre tuve el cariño de sentir que los conocía de así un montón, porque siempre milité con mi papá, pero nunca supe por qué era ese sentimiento. Hoy, después de casi 40 años, puedo ir entendiendo un poco más, puedo ir teniendo un poco más de conocimiento y sabiendo realmente lo que ellos pasaron. Bien, y para seguir conociendo la historia de los hijos, las hijas, y además después vamos a ir profundizando en estas cuestiones, ya que antes no había mencionado a Tigre, le vamos a dar la palabra ahora a Walter, porque justamente antes mencioné de dónde era cada uno, Walter Rodríguez, además también te presento, bueno, de Tigre. Dicho eso, además bostero, como malvinero y bostero, como toda persona de bien, como corresponde, me miran mal el resto. Muy lindas palabras, Juan, muy lindas palabras, Juan, cuánta razón. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Walter? Soy Walter Rodríguez, como dijiste bien vos, de Tigre, mi papá estuvo en el regimiento de infantería número 6, y bueno, también lo mismo que las chicas comentaban, yo, bueno, tengo 37 años y antes era en la fecha más que nada, y después quedaba en el olvido mismo, digamos. Acá los veteranos también la pelearon desde que tengo uso de razón de muy chico, siempre por sus derechos, por lo que le correspondía, muchos han perdido la vida en esa lucha, no se suicidaban porque no tenían la asistencia médica que realmente necesitaban, y que les correspondía, obviamente. Vimos pasar muchos, muchos veteranos que han fallecido y sufrieron mucho, y hoy en más grande uno entiende mucho más todo, viste, y le pega sentimentalmente de otra manera, tal vez, no sé si la da, o las cosas que uno va viviendo, o mismo con los veteranos que te cuentan más ahora, porque, por ejemplo, mi papá no hablaba mucho antes, de muy chico no hablaba mucho, y después de muy grande ya, y cuando empezamos a entrar más en conocimiento de todo, empezó a hablar un poco más, viste. Nosotros empezamos este año con la secretaría, que es muy lindo el grupo, que se armó, si bien ya veníamos de muy chico, acompañando siempre, bueno, este año recién empezamos, gracias a los chicos, cuando tuvimos el congreso en José C. Paz, que ahí conocimos a varios de los chicos, a Mica, a Abril, a todas las chicas de la NU, de la Matanza y demás, y nos incentivó un poco más, viste, porque estábamos siempre, pero en segundo plano, no teníamos la posibilidad que tenemos hoy en día, de poder colaborar más con los veteranos, están más grandes y demás, y es un orgullo, es algo hermoso, es algo muy lindo, creo que lo que sienten ellos no lo siente nadie, pero lo que sentimos nosotros como hijos y como hijas, es algo único que lo sentimos nosotros nada más, no se siente, a alguien ajeno a esto no lo siente de igual manera que lo sentimos nosotros, como hijos, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, y queremos seguir malvinizando, hoy en día se habla más en los colegios, no solamente desde los de Abril, sino con el trabajo que se viene haciendo, en todos los centros con el tema de donaciones, tratando de ayudar a las escuelas, hay muchos centros a padrinos en el colegio, los veteranos son de un corazón enorme, tienen un corazón enorme, siempre estuvieron dispuestos a colaborar, ayudar y bueno, nosotros seguimos los pasos de ellos y queremos seguir así, de esta manera, y aún hay muchas más cosas por hacer por delante, y cada vez somos más los hijos que nos unimos, las hijas también, y eso es muy lindo, es muy lindo saber que hay mucha cantidad de gente, de hijos en todos lados y que se van sumando de a poco, es muy lindo. Walter, ¿tu papá en qué unidad estuvo? El régimen de infantería número 6, Mercedes. ¿Era soldado? Sí, soldado. Bien, bueno, ahí se presentó Walter de Tigre, insisto, van a retomar la palabra con cada uno, seguimos, mira Noelia, desbloqueaste en un momento tu micrófono, así que te voy a dar la palabra, porque recién lo desbloqueaste y volviste a bloquear. Noelia Rodríguez, a ver, a ver si Noelia, quizás no sé si me estaría escuchando o no, no, ahí está, bueno, entonces paso, vamos a seguir con otra de las hijas, con Micaela, Micaela Ibáñez, Micaela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por este espacio, y es lindo siempre encontrarse con gente que uno comparte este amor, vamos a decir, ¿no? Bueno, mi nombre es Micaela Ibáñez, soy hija de Eduardo Víctor Inibáñez, él estuvo en el regimiento 4 de infantería de Monte Caseros Corrientes, él es chaqueño, cuando estuvo en Malvinas, él tenía 18 años y cumplió allá en las Islas 19, y bueno, como hija, para mí es un orgullo, como charlamos a veces con los chicos, no es una mochila lo que es la causa o sus historias, es como, el otro día justo lo hablábamos, es como que uno lo lleva como si fuera un niño, lo acobija lo que es la causa, la abrazamos, vamos a decir, abrazamos la causa, y desde mi experiencia, lo que fue el colegio, me acuerdo que, bueno, siempre también como las chicas acompañamos, somos tres hermanas mujeres, y bueno, mi mamá siempre fue una mujer muy, de pensamiento como muy social, y siempre fuimos a, no sé, acompañarlo a las marchas, como que íbamos en familia, era una actividad en familia, lluvias, lo que sea, y si bien en ese momento quizás sabíamos que íbamos, y que mi papá era veterano, y que estábamos luchando por su derecho, pero no, no nos caía la ficha, yo siempre digo que hay un momento, en que a uno como hijo, te cae la ficha de lo que es tener un papá, veterano, a mí en mi caso fue cuando cumplí 18 años, y me vi como ubicada en esa, como decir, para mi papá esta edad fue una guerra, como que me sentía, no adulta, me sentía como una niña, y me costó como, como que fue como ahí que a mí me cayó la ficha, y después se le dio charlas, cuando yo tenía aproximadamente 13 años, por primera vez en mi escuela, y me acuerdo, mi mamá le había contado a la maestra, y la maestra era, sí, que venga tu papá, como que estaba re loca, y re malvinera, siempre la tenemos ahí a María Rosa, una genia, porque de ahí todos los años, empezó a ir siempre, y nada, me acuerdo que mis compañeros, uy, tu papá, como fue a Malvinas, y yo por dentro como que estaba como quietita ahí, porque yo en realidad no sabía nada, porque yo no le preguntaba a mi papá, entonces ellos, uy, ¿viste lo que contó? y yo como que me hacía, como por dentro, vamos a decir, como que yo sabía, pero yo no sabía nada, como que sabía lo mismo que él estaba contándole a mis compañeritos, en ese momento, pero bueno, después con los años, él empezó a hablar, como hablar, hablar en serio, ahora, cinco años, como mucho, que bueno, a raíz también de todo esto que fue, yo pertenezco acá en San Isidro, el grupo Continuando Su Lucha, que estamos hace seis, siete años, y bueno, una vez que apretamos la pata en el acelerador, no, es un camino de ida, suelo decir yo, cada uno se va enganchando, te va enganchando, te vas metiendo, y es una causa muy linda, es una causa muy noble, y yo creo que lo hacemos con mucho cariño, y con mucho orgullo, y yo creo que él también, eso fue lo que también lo ayudó un poquito a aflojar, y también el tema de los años, que fueron años muy duros, lo que fue la desmalinización, que yo siempre digo que sin las familias, también, por eso hubieron casos muy terribles, pero no sé, yo la veía a mi vieja, que quizás con nosotras no nos contaba, pero con ella sí, y nada, fueron su gran sostén, y yo siempre digo que desde el lugar del hijo, también es como, muy doloroso para ellos, hablar sobre sus dolores, quizás no sé, acá hay muchos que son padres, y no le querés contar tus dolores a tus hijos, y yo entiendo que él no me lo contaba por eso, pero bueno, de a poquito como que fue ablandándose, y fue muy sano para él, yo siento eso. Lo de muy sano, eso, qué importante lo que destacás, Micaela, porque seguramente, digo, por la experiencia que van tomando cada uno, también, su papá yendo al centro, era el lugar de contención, ante tanta porquería, que se vivía alrededor, por responsabilidad de la desmalvinización, Micaela, ¿sabés si en el centro, era el que alguna vez estaba, hablo de la década del 90, en Martínez, ahí cerca de la avenida Santa Fe, en una esquina, chiquitita, sí, después nos mudamos acá, a Bulogne, que es en la estación de Bulogne, costeando el túnel, por si algún día nos quieren visitar, pero sí, sus inicios fueron allá en Martínez. ¿En una esquina, a la vuelta de un supermercado? Sí, sí, sí. Bueno, perdón que cuente esta intimidad, pero yo, después de un, no voy a contar, porque no soy yo el protagonista, pero, de un reto de una profesora, un colegio que iba, yo soy criado ahí en Martínez, me acerqué a ese centro, y bueno, desde ahí, acá estoy, no paré, así que también ahí, tengo un corazoncito. Qué bueno, mirá, bueno, cuando quieras nos podés venir a visitar, ¿eh? Seguramente que sí, además también, también iremos con la puerta de ustedes, entrevistando a los combatientes también del centro. Ahí quien se presentaba es Micaela Ibáñez, de San Isidro. A ver, me voy, me queda, Débora, Noelia y Mauro. ¿Alguno quiere tomar la palabra, o lo hago yo así, de forma dictatorial? No sé si quiere ver la palabra. Veo que nadie va a sacar el micrófono. Bueno, voy a seguir con Mauro entonces, y después seguimos, así vamos por ahora uno y uno, después queda Débora y Noelia. Y no sé si alguien más. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mauro Sosa, perdón, porque yo digo Mauro, claro, y quizás estamos en una radio, también tengo que acordar que estamos en radio, recuerdo, estamos grabando en Zoom, lo van a ver en canal de YouTube del Observatorio Malvinas Zumba, pero Malvinas Causa Central es un programa de radio. Mauro Sosa, ¿Qué tal? Mauro, presentate por favor. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Sosa, soy de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, al sur, pegado a la base naval Puerto del Grano. Nosotros tenemos, tenemos una historia muy fuerte acá, es la donde se concentra la mayor cantidad de veteranos, en este momento el centro cuenta con 700 y pico de veteranos, socios, y después hay muchos más que no son socios, son tres centros en la ciudad de Punta Alta, hay uno que es del crucero Belgrano, el otro que está dentro de la base naval Puerto del Grano, y el otro en Punta Alta. Bueno, la historia de mi viejo es, él era personal de cuadro en la Armada, cabo principal electrónico, estuvo en la Santísima Trinidad, y es una historia media fuerte, porque nosotros, cuando yo nací, yo nací en el 81, y apenas nací, nos fuimos a vivir a Inglaterra, porque mi viejo llevaba, tenía que ir a hacerle armamentos al buque. Supuestamente nos habíamos que dar dos años en Inglaterra, y de ahí vamos a volver, pero en diciembre del 81, nos hicieron pegar la vuelta, a todos, mi viejo llegó, salió de licencia, nos fuimos a Córdoba, y ahí nos quedamos, porque mi viejo lo llamaron de urgencia, que tenía que volver a puesto de trabajo. mi vieja quedó con cuatro hijos sola, en Córdoba, cuidándonos, hasta que se pudo venir a Punta Alta, donde tenían su casa, donde actualmente viven, no tenía luz, no tenía nada de la casa, tuvimos que, yo era chiquito, pero mis hermanos más grandes, tuvieron que ayudar a mi vieja, en todo lo que necesitaba, todo lo que, que mi viejo no podía estar. Bueno, después de la guerra, yo nunca supe bien, qué es lo que pasó, mis hermanos más grandes sí, pero, no, no se hablaba mucho en casa, no había, era como que él se lo guardaba para él. En la escuela sí, se habló, se hablaba, también como en todas las, como en todos lados, se hablaba una semana antes, una semana después, y listo, no se habló más de Malvinas. No se, nunca se habló del hundimiento del Belgrano, nunca se, nunca me, recuerdo yo, nunca haber, haber escuchado el 14 de junio, eh, bueno, y yo de más grande, eh, 15, 16 años, me empezó a gustar la historia argentina, buscaba, eh, cosas de, de, de la historia, y me interesé mucho por, por Malvinas. Nunca hice una carrera, nunca hice nada, porque, de, de vago, vamos a decirlo así, jajajaja, pero siempre me gustó, eh, autodidacta. Eh, bueno, después de muchos años, eh, mi viejo toca la guitarra, eh, desde chico, siempre le pedí que me enseñe a tocar la guitarra, nunca me quiso enseñar, porque no, también es autodidacta, no, no le enseñaron, ni aprendió solo, y, aprendí solo, a los ponchazos también, mirándolo a él. Eh, y un día, revisando sus carpetas, encontré una, una canción. Una canción que se llama, eh, aquel 2 de mayo. Le doy a estos viejos que le, y empezamos a hablar de la canción, que se yo, que la escribió, en el, en el 86, cuando, uno de los, el comandante, el segundo comandante de él, del buque donde estaba él, había estado, en el Belgrano, es un sobreviviente de Belgrano, y le pidió que haga una canción para el Belgrano. Bueno, pelé, fácil, diez años, para que le inscriban Sadaí, porque él no quería cantarla a ningún lado, no quería, no quería, no quiere ningún rédito económico de la canción, pero le digo, si la cantás en cualquier lado, alguien la va a agarrar, alguien se va a hacer dueño. Si vos no querés, redito, ni que nadie lucre con tu canción, vamos a anotarla a pensar ahí. Así que luché, luché, hasta que en el 2020, logré que la canción esté resguardada, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Así que bueno, después, acá, Generación Malvina, donde estoy yo, se fundó, la primera reunión, fue el 19 de octubre, no, el 16 de octubre del 2019, yo fui a esa reunión, pero no me quedé, por cuestiones personales, no tenía tiempo, andaba haciendo otras cosas, y no me quedé. Después, en el 2020, se paró todo, como en todos lados, se paró todo, y yo retomé en el 2021. En el 2021, me empecé a interiorizar más, me dijeron que el grupo seguía, qué sé yo, yo haciéndole trámites a mi viejo, por, para mí de veterano, por un montón de cosas, me enteré que estaba, que seguía el grupo. Entonces me acerqué. Bueno, y de ahí no me moví, no me moví más, hacemos como todos, hacemos donaciones a escuelas, comedores, organizamos eventos para el Día del Niño, todas cosas para la comunidad. Junto con los veteranos, siempre al lado nuestro, y nosotros al lado de ellos, vamos a todos lados, vamos a los actos, a todos lados, acompañándolos. Bueno, eso es un poquito de la historia de mi viejo, del grupo Generación Malvina. Mauro, y a vos, para terminar ahí de conocerte, y darle la palabra, aún nos falta también a él y a Débora, pero por ejemplo, ustedes tenían que quizás sufrían, junto a sus padres, lo que era la desmalvinización, pero también hubo un momento, donde había un antimilitarismo muy fuerte, en la Argentina. Entonces, ustedes sufrían, eso era militar, y además, veterano de guerra, sentías que había como algo, un poco más cargado? Te voy a contar una historia, que me contó mi viejo hace poco, una vez que él vuelve de Malvina, se va, de licencia se va a Córdoba, cuando nos fuimos todos de acuerdo, de licencia. Mi abuelo, orgulloso de su hijo, que había estado en la guerra, lo llevó a la casa de un amigo, y le dice, mirá, este es mi hijo, vino de Malvina, qué sé yo, el comentario que le hizo a esta persona, fue, ustedes son los que venían corriendo, que salieron corriendo de la isla, cruzando el charco, bueno, mi abuelo, como tiene pocas pulgas, se pelearon, se insultaron, qué sé yo, y se fueron. Y acá, en Punta Alta, no era tanto, el problema de la malvinización, porque estamos pegados a la base naval, la mayoría, gran parte de la ciudad, es militar, yo soy militar también, no se sentía tanto, pero después, yo haciendo la carrera, y haciendo un montón de cosas, en la armada, me he cruzado con gente, que no estaba de acuerdo, con los veteranos, gente militar, que no estaba de acuerdo, con los veteranos, que cobraron una pensión, que cobraban, que tenían otra obra social, que tenían un montón de beneficios, y bueno, yo peleé con eso, peleaba con todo el mundo, por eso. Después, también, estando en la escuela de la armada, estábamos en una clase, con un capitán, que es veterano también, y entre los mismos, entre ellos, entre uno de los comentarios, dijo, bueno, los verdaderos veteranos, son los que estuvieron dentro de la isla, pisando la isla. Y a mí, es como si me hubiera clavado, una puñalada, en el estómago, más o menos, me enojé, sabiendo que era un capitán, y yo era recién un aspirante, me enojé, y le demostré, que estaba equivocado. Me dice, esta persona agarró, me dice, bueno, dice, a ver, explíqueme, por qué usted piensa así. Digo, bueno, porque los del delgano, por más que no hayan estado, en el teatro de operaciones, sí fueron víctimas de una guerra. Mi viejo, lo llevó a usted, hasta Malvinas, para que usted haga el desembarco. Entonces, no me puede venir a decir, que no son veteranos. Bueno, me bailó, me ejecutó ahí, me sacó afuera, y me dijo, este veterano me dice, muy bien, me dice, eso es lo que estaba esperando usted, la respuesta esa es la que estaba esperando usted. Y me lo hizo para que, para que yo salte. O sea, son cosas que, que por ahí vivís, y no entendés, y después las vas entendiendo de a poco. Y otra, otra de las cosas que me pasa, me cruzo con cualquiera acá en Punta Alta, lo conocen a mi viejo, y, y me hablan, espectacular. Los mismos veteranos, me hacen, se acuerdan de que cuando, se hundió el Belgrano, mi viejo andaba por todas las camaretas del buque, ayudándolos, levantando a la gente, con su guitarra, con, con comidas, con lo que sea, levantando a la gente en el buque, para que no se caiga. Mauro, y la canción, la podemos escuchar en algún lado, vuelvo a la canción de, que escribió tu papá, que anotaste. Yo tengo un canal de YouTube, que tenemos esa canción sola, nada más, Mauro Roberto Sosa, el canal, y ahí está, aquel 2 de mayo, así se llama la canción. Perfecto, así también, así también lo, lo tomamos. Mauro, si te parece, le damos la palabra, a Noelia o Débora, a ver, alguna de las dos. Noelia, dale, después cerramos la ronda con, con Débora, y después continuamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Noelia Rodríguez, soy de acá, del distrito de Lomas de Zamora, un gusto, estar con todos los chicos acá, y bueno, y compartir con, con usted, y con los oyentes, las historias de cada uno, porque, obviamente, cada uno, es una historia diferente, digo yo. Bueno, en mi caso, entré, en plena pandemia, yo en lo que es, la secretaría, y ahí empecé, con esto. ¿Cómo fue que me enteré, lo de mi papá? Bueno, yo, me enteré de grande. Tenía 15 años, fue en plena adolescencia, y, bueno, un día estábamos en mi casa, normal, y me dice, mi papá, mira, me dice, saca una foto, y me muestra un barco. Y yo digo, ¿qué tiene que ver, no, el barco? Como que no vendía. Y ahí empezó, y me dice, bueno, cuánto, esto me dice, mide tanto, bueno, y me empezó a explicar. Y ese día, me enteré, viendo la foto, y me dijo, yo soy veterano. yo estuve en la guerra de Malvinas, y ahí fue cuando, bueno, se abrió mi mente desde otra manera, ¿no? De verlo, a mi papá, digamos, más allá de verlo como a mi papá, de verlo diciendo, como dijo Mika, fue a la guerra. Y bueno, después de eso, él tuvo una charla conmigo, me contó un poco, un poco, no mucho, como todos los chicos dicen, es como, en las charlas que ellos dan, para los colegios, o cuando alguien le pregunta, es ahí cuando ellos empiezan a contar, como a soltarse un poco más quizás. Tuve, hoy en día, oportunidades, ya más de grande, de preguntarle, pero no es tan fluida quizás, la charla. Yo, por lo curiosa que era, ¿no? Preguntaba ya de chica. Pero, sí, quizás, es mejor cuando yo veo una charla de él, dándola hacia un chico, o cuando alguien le pregunta. Y es hasta el día de hoy, que bueno, que me sigo asombrando, ¿no? Lo mismo, bueno, mi hermano también, me pasó una historia similar, que muchos me dicen, qué loco enterarse, ¿no? Esto de grande, en plena adolescencia, que uno, está con los pajaritos al aire, digo yo, no es lo mismo. Quizás, hoy en día, con 30 años cumplido, tengo una noción, desde otro punto de vista. y bueno, después, también, como decían los chicos, yo lo tuve, pero en el tema de la secundaria, que me decían lo de mi papá, si podía ir a dar charlas, y esas cosas, o me decían, uy, qué bueno, mi papá es veterano, obviamente, uno es re orgulloso, ¿no? de eso. Así que bueno, hoy en día, yo estoy trabajando en un jardín, soy auxiliar, y bueno, también, cocino para los chicos, y llevo el delantal, con las Malvinas, y bueno, y todos saben la historia, ¿no? de, obviamente, de mi papá. Así que bueno. ¿En qué buque estuvo, Noelia, tu papá? Mi papá estuvo, en el 25 de mayo, en operación Kilo, en división Kilo, perdón, operación combate. Así que bueno, no sé. En el portaaviones. En el portaaviones, totalmente. Y con tu niña, también, ahí ya malvinizándose, ahí además está el futuro, también los nietos y nietas empiezan también con esta causa. Tal cual, ¿sabes qué? Yo le pregunté a mi compañera, y le digo, ¿sabes qué dice mi nena? Le digo, que la bandera argentina es del abuelo. Que ellos ya desde chiquititos como que tienen una noción, ¿no? De lo que es Malvinas. Así que ya ven la bandera y dicen, esa es la bandera del abuelo, los soldaditos. Ellos lo entienden, viste, de ese lado. Y le digo, sí, totalmente. Eso es lo bueno, ¿no? Como un chiquitito, ¿sabes qué? Tres, ahora ya tiene cuatro, pero desde los tres años ya, ya, ella entendía desde lo que era la bandera argentina que era del abuelo. Qué loco, ¿no? Y ahí también Mauro mostraba que era tu hijo, Mauro, ahí con la cabeza, o también otro niño más. Ahí saludamos, ahí Mauro también mostrando a su familia. Bien, ahí Noelia Rodríguez, Loma de Zamora, y ahora vamos a ir al Mirante Brown, Débora, hija de Pascual Rueda, además aprovecho también, Pascual lamentablemente hace poco tiempo nos dejó físicamente, pero quedó, va a quedar para siempre en nuestros corazones, así que también aprovecho, Débora, para abrazarte fuerte en este momento y recordar a tu padre Pascual. ¿Cómo estás, Débora? Bueno, presentate. Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, perdón, perdón. Sí, tranquilo, fui medio malo, perdón, Débora, pero bueno, lo quería también recordar a tu padre. Recuerdo Pascual, ex soldado del Regimiento Infantería 7, encuentra en entrevista que hicimos hace unos años con Pascual, así que también lo quería recordar como corresponde una gran persona, tuvimos el honor también de poder conocerlo, abrazarlo, así que bueno, ahí creo que les sigo trayendo más recuerdos a Débora, de Almirante Brown, que en Almirante Brown nada más hicieron un museo hermoso, también hay el centro de Veterano de Guerra, ahí con Guillermo Rex, bueno, grandes amigos ahí allí en Almirante Brown y también están los hijos, las hijas organizándose, Débora. Bueno, gracias Juan, gracias primero que nada, por el espacio, por darnos el lugar para hablar, la verdad que sé hablar bastante, pero bueno, últimamente me encuentro bastante complicada para hablar de Malvinas, mi papá, la pérdida de mi papá es muy reciente, falleció la semana pasada, me quedé sin palabras, estaba pensando, bueno, yo formo parte de la agrupación Hijos y Nietos de Malvinas de Almirante Brown, no sé qué contarte, te iba a contar, bueno, que papá estuvo en la compañía de hacer Regimiento 7, pero bueno, ya lo sabés, y bueno, nada, no sé, me quedé medio sin palabras. Vos ahí, muchas veces para cuando los distintos compañeros, compañeras tuyas, resaltaban ciertas experiencias en las escuelas, vos te veía que siempre sentías con la cabeza, se ve que también muchas de las cosas que vivieron el resto de tus compañeros lo pasaste, ya sea lo de la desmalvinización o que en esa semana, es 2 de abril, tenemos que cumplir con la fecha escolar, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasó un poco con papá, en realidad, yo, a ver, tengo conciencia de Malvinas desde que tengo uso de razón, papá nunca tuvo problemas, por suerte, para poder expresarse respecto a Malvinas, obviamente, estimo que no me habrá contado todas las cosas que tenía guardadas, pero sí tengo algunos recuerdos de escenas familiares de chica con anécdotas, cosas que él recordaba de allá, de sus experiencias vividas y aparte sobre las escuelas sí, porque a mí, a ver, yo, por suerte, puedo decir que yo en carne propia no sufrí la desmalvinización, yo, yo tengo 28 años, desde que tengo uso de razón que iba a la escuela que era lo mismo, me pasaba como algunas chicas que me decían, tu papá es veterano, o en el barrio también era el veterano Pascual, y por suerte siempre lo pude vivir como algo positivo y nada, recontra orgullosa creo que como todos de que, bueno, de que mi papá haya peleado por nuestra patria, ¿no? Que haya defendido nuestra soberanía. Y bueno, nada, mi papá es una mezcla de sensaciones porque, a ver, uno cree que, uno normalmente cree, uno piensa que sus padres van a ser para siempre y yo a mi papá también, él, o sea, para todos nosotros creo que nuestro papá es nuestro héroe, pero yo no tengo palabras para explicar lo que yo sentía por mi papá, él es increíble, él me podía hacer lo que él quisiera y yo siempre se lo iba a perdonar porque para mí él es allá arriba. No sé, yo lo recuerdo como, no sé, ahora por ejemplo se me ocurre la voz, la siento como a veces como su voz así como en off hablando porque vos que lo conocés sabés que es una persona que le gustaba hablar mucho, que se explayaba muy bien y creo que por suerte muchas de esas cosas lo admiro mucho porque creo que aprendí bastante de él. Yo otro día estaba pensando que creo que aprendí lo que él me transmitió de la causa Malvinas, él fue siempre un luchador, yo siempre lo recuerdo, él fue muy partícipe de lo que es actualmente de que tengamos acá un espacio físico, de que tengamos un museo, es un Malvinero que la peleó muchos años y yo ahora me siento obviamente lo sentía de antes pero ahora me siento más que nunca con la obligación de seguir, de tomar la causa y de seguir por él por todo lo que él hizo. Estoy la verdad que muy orgullosa y siempre lo voy a recordar principalmente con mucho orgullo y con mucho amor también. Así que nada, es una mezcla de sensaciones porque me pongo triste pero a la vez me pongo re contenta de recordar el pedazo de tipo que fue mi vieja, la verdad que estoy muy orgullosa y creo que casi todas las personas que lo conocieron más allá de las diferencias que pudo haber tenido con mucho creo que están de acuerdo en que fue alguien que por lo menos por acá, por este lugar hizo muchísimo y por la causa Malvinas hizo muchísimo y eso fue lo que yo heredé de él y se lo agradezco muchísimo. El amor por Malvinas y el amor por la patria. Quien hablaba era Débora Rueda de Almirante Brown, hija del queridísimo Pascual a ver a todos y todas ustedes están digamos ya se han presentado nos contaron también lo que sienten por Malvinas cómo lo fue transmitido por sus padres cómo han pasado también los distintos momentos de la desmalvinización y se empezaron a organizar ustedes a ver a partir de ahora es quién toma la palabra porque mencionaron varias veces la secretaría qué es la secretaría para lo que no conocemos hay una secretaría de hijos hijas a ver quién me cuenta qué es la secretaría bueno voy a tomar la palabra bueno hace unos años empezó a resurgir esto no sé nosotros estamos hace 6 7 hay otros grupitos 4 o 5 Escobar había empezado hace 12 años atrás y bueno empezaron a ver los veteranos que que no era algo que era no se reúnen para sino que era se reúnen para seguir la causa como que empezaron a ver que era algo serio que realmente nos tomamos tomamos la aposta y la el compromiso y la responsabilidad y a través de lo que es la federación de la provincia de Buenos Aires de la mano de Rubén Ramírez se creó hace 3 años que cumplió este año la secretaría de hijos que está dentro de la federación de la provincia de Buenos Aires en sus inicios éramos 4 grupos y hoy en día somos 13 lo que logramos crecer en estos 3 años y bueno la idea es seguir creciendo creciendo todo lo que es a nivel provincial y bueno ya en un futuro formar bien los cimientos para formarnos para lo que es a nivel nacional eso es lo que es la secretaría de Buenos Aires la secretaría de Buenos Aires bien que nos aclaraba esto es Micaela Ibáñez y es importante ese trabajo que empiezan a hacer porque ustedes bueno justamente empiezan a seguir aquel camino que iniciaron sus padres muchos de ellos ni bien llegados de las islas cada uno también con sus tiempos para ir levantando esta causa malvinera Abril a ver de ese momento que empiezan a trabajar a organizarse cómo empieza la idea cómo se empiezan a contactar entre ustedes bueno desde la agrupación de herederos de la causa comenzamos para organizar un 2 de abril del 2019 comenzamos ese 19 de marzo llegó el 2 de abril realmente organizamos lo que era la vigilia del primero a las 12 de la noche que se hacía en la plazoleta de remedios de escalada una caminata desde el municipio hasta allí y luego el acto del 2 de abril al mediodía entonces nos organizamos nos organizó una malvinera de toda la vida en el centro no recuerdo el nombre era Sofí la va a recordar pasa Melisa ahí resaltaba Elisa Elisa bien Elisa Elisa de siempre del centro de la luz así es entonces bueno organizamos la vigilia de esa noche donde tuvimos dos cuadras multitudinarias a lo cual los veteranos se le caían las lágrimas realmente porque a las vigilias siempre íbamos iba el veterano con su grupo familiar y quizás algún que otro vecino y esa organización que tuvimos bueno con las redes y demás hicimos dos cuadras multitudinarias y vimos la emoción de los veteranos cuando pasa la vigilia y el 2 de abril nos volvemos a reunir y decimos bueno y ahora ¿qué hacemos? solo para el 2 de abril nos juntamos y llevamos adelante esto entonces de ahí nos empezamos a organizar hicimos una página de facebook ahí nos contactaron Micaela y Diana de Matanza que hoy no pudo estar presente que le mandamos un gran abrazo malvinero una hermana más nos invitan a Matanza y nos comentan de de que había grupos de hijos que ya trabajaban orgánicamente este charlando tenían los mismos sentimientos las mismas ganas las mismas o parecidas historias porque ninguna es la misma pero sentíamos lo mismo y bueno de allí como dijo Mica apretas el acelerador y esta causa nos corre por las venas amamos una una tierra un suelo que no conocemos pero ahí está nuestro corazón así que bueno así comenzamos hace tres años y algo este y bueno hoy en día continuamos con esta con esta agrupación bien y a ver por ejemplo tenemos a Mauro que es de Punta Alta Mauro vos como como te contactás también porque acá tenemos casi zona sur almirante brown loma de zamora lanús zona norte de gran buenos aires me refiero por supuesto tigre san isidro pero vos sos nuestro referente para irnos de vacaciones y tener hospedaje ahí cerca del mar Mauro vos como te sumas bueno el grupo empezó en el 2019 como yo ya les dije yo no no pertenecía al grupo la idea la trajo Guadalupe Sopérez que fue a un congreso de hijos y trajo esa idea acá al centro y la empezó a instalar en el centro había muchos chicos Germán Germán muchos no me voy a acordar todos los nombres ahora Sebastián Quintana bueno muchos chicos empezaron a juntarse a a organizarse Celeste de Rico que es una de las referentes nuestra bueno y ellos empezaron a armar el grupo yo sabía que había alguien haciendo eso pero no con los tiempos no podía hacer nada yo no podía no estaba en en mis planes todavía hacer nada solamente llevar la causa desde mi lado bueno y de a poco con la pandemia me fui acercando al centro porque tenía que llevar algún papel de mi viejo acá en el centro tenemos médicos que atienden por PAMI veterano así que tenía que llevarle la receta para los medicamentos y un día me para uno de los veteranos y me dice mirá que hay un grupo que es así así se llama generación malvina si había escuchado algo pero no tuve tiempo bueno mirá creo que se juntan los martes que se yo y ahí me dice ahí tenés los teléfonos de los chicos bueno ahí me contacté con Andrea Molina ella me dijo mirá nos juntamos los martes si querés venir ahí hacemos un montón de cosas me contó lo que hacían entonces me acerqué me acerqué al grupo y y empecé a aportar cosas a aportar de a poquito a poquito y bueno acá estoy ahora tuvimos nuestras caídas nuestros bajones a principio de año habíamos quedado solamente ocho hijos de los ciento y pico que tenemos en el grupo y bueno empezamos a remarla entre todos los que los que podíamos aportar a la causa y hoy estamos con 25 personas activas en el grupo más los los otros hijos que aportan desde su lugar que se entiende que tienen familia trabajo hijos responsabilidades y bueno los que hacemos tiempo a veces nos acercamos así que bueno y ahora bueno y ese fue justamente ahí como como venís narrando que se empiezan a organizar ustedes y también a sumarse acá con los distintos compañeros compañeras y a a militares esta causa tan importante yo recién los conocí a todos el año pasado cuando fui al congreso la conocí a Mica a Abril a todos los chicos ahí a los de José C. Paz que nos abrieron las puertas de su centro hasta para quedarnos a dormir ahí porque nosotros estamos a 700 kilómetros de capital así que imaginate que un viajecito no es fácil y bueno de a poquito yo me fui metiendo metiendo y ahora estoy en Generación Malvinas soy el presidente de Generación un presidente entre comillas porque ahí aportamos todos y somos todos uno solo muy bien muy bien ahí como además eso abarcativo que planteas Mauro somos todos en realidad los que están detrás de esta causa y aprovecho se me fue un par de compañeros pero así que voy a a Noelia o Micaela o Sofía también de los que quedaron aquí por el momento que tienen la cámara prendida a ver de estos congresos que resaltaba recién Mauro ustedes también participaron y que me cuenten un poco cómo son esos congresos también que en este caso se hizo uno el año pasado si hubo uno este año si va a haber otro cuéntenos a todos y todas que están escuchando bueno los congresos son una vez por año el del año pasado fue el tercero con este año tuvimos un poco de problemita con el tema de la fecha pero estábamos viendo el tema de correrlo pero bueno presencial es una vez por año y después como secretaría tenemos reuniones virtuales de Zoom aproximadamente una o dos veces por mes según los temas a tratar o los proyectos o cositas que vayan surgiendo pero bueno casi siempre es por Zoom por el tema de las distancias y que podamos estar todos y lo que son los congresos por ejemplo este que el próximo que deberíamos de tener como siempre se van integrando grupos nuevos últimamente tuvimos la incorporación por ejemplo de Almirante Brown siempre se da como una bajada de línea general o una mirada de lo que pueden comenzar haciendo los grupos nuevos no sé festejar el día del niño organizar la vigilia como dar una primera mirada porque a veces uno quiere hacer todo a la vez y decirles no mira empiecen por una o dos cosas porque este que uno si no se va como abatatando cosas que ya hemos pasado entonces bueno como una mirada desde el consejo de lo que uno ya ha transitado también el tema de lo que es la convivencia con los veteranos en un principio siempre cuesta que entiendan que uno no viene a invadir sino que viene a acompañar entonces bueno son un poco por decirlo consejos después un poco también comentar las maneras de trabajo de cada grupo cada grupo comenta en qué actividades está trabajando porque es rico no sé tomar ideas no sé por ejemplo la matanza la nus ah mira que bueno estaría bueno implementarlo en nuestro distrito y bueno después también lo que se ve es a nivel secretaría qué proyectos podemos trabajar en conjunto para poder disparar de la misma manera a todos los distritos porque dentro de lo que es la federación de la provincia de buenos aires hay 40 centros que conforman y bueno la idea es que esos mismos proyectos se disparen a los 40 centros a la vez eso es más que nada lo que más que nada lo que hacemos en los congresos aparte de conocernos bueno compartir que siempre es lindo y es estar en familia a ver Noelia recién hablaba Micaela de Báñez antes Mauro Sosa Micaela de San Isidro Mauro de Punta Alta bueno están todavía en el Zoom Sofía Abril de Lanús Noelia Lomas de Zamora Noelia ahí ustedes en el centro de ustedes también hay un museo Sí hace poquito se inauguró el museo ¿Y qué tal? ¿Ustedes también ahí la buscan? Cuéntanos el museo Y bueno nosotros bueno nos formamos en el 2020 con esto de la pandemia todo surgió por un mensaje que que se estaban mandando por un grupo de Buenos Aires se envió al grupo de veteranos de acá de Lomas de Zamora y bueno mi papá decidió mandárselo a mi hermana mi hermana me lo manda a mí y ahí fue cuando bueno entré yo y empecé a hablar con los chicos me gustó la idea siempre como que tuve esa idea y busqué pero quizás no me puse a buscar ¿cómo decirlo? bien buscaba a no darme cuenta buscaba no sé hijos de y no me daba cuenta y ponía ejemplo de un ejemplo Santa Fe y buscaba los hijos de Santa Fe y nunca me puse a buscar y mirá que loco ¿no? de Buenos Aires tampoco de cada distrito sí me gustaba la idea de lo que era formar un grupo porque siempre veía a los veteranos que se juntaban y veía que había chicos de mi edad o más grandes o más chicos porque hay hijos de todas las edades ¿no? y bueno así empezó por un WhatsApp entré al grupo este me comuniqué con Mika y Mika ahí me empezó a asesorar me dijo cómo podía armar porque imagínate que en pandemia fue todo esto cómo hacían ellos para entrar a lo que era un Zoom empecé a conocer las historias de a poco de los chicos y de los veteranos porque hacíamos lo que era conociendo centros pero a través de la plataforma Zoom que eso me sirvió un montón a mí porque pude escuchar diferentes tipos de historias de cada veterano que era lo que pensaban los chicos era como una y de venida de preguntas ¿no? también me emociono como en todos los Zoom con los chicos a través de las emociones que logro ver con una foto es como muy lindo esto que se forma ¿no? lo de hijos creo que como muy bien dijeron los chicos son sentimientos encontrados recién hace un rato ella nuestra compañera como que se quebrantaba al contar y a la vez como que se reía creo que eso es lo que lo que sería hijos es esto hijos seguir contar tener estas emociones buenas de llanto de risas compañerismos y y bueno y seguir la causa y que se siga escuchando desde diferentes tipos más allá de los veteranos sino también bueno en este caso de nosotros los hijos que quizás muchas veces en otros años quizás no sé si es que se hacía pero veo que hoy en día es como que hay otra mirada hacia Malvillas y bueno con respecto al grupo porque me voy de tema siempre así fue fui armando de a poco le dije a mi papá mirarme un grupo por whatsapp los que se quieran sumar son bienvenidos todos todas las ideas son bienvenidas y hoy en día en el grupo somos 20 personas 21 conmigo y bueno hubo hace poco hicieron unas donaciones para la gente de Santiago del Estero que lo llevaron los veteranos hubo hijos de de los veteranos que fueron a ayudar en lo que fue en esto de de la organización de la ropa y todo eso como bien dicen los chicos también siempre está esto de que hay que darse un tiempo por más de que uno tenga trabajo familia estudios es como que uno se hace el tiempito para para ir y para acompañar a los veteranos y bueno hace poco los chicos yo no pude ir pero los chicos también hace poco se juntaron hicieron lo que fue entre todas entre todos la juntada de las olimpiadas de hijos no sé si alguno quiere contar eso que me parece que es muy rico también para para esto si alguno se animó está bueno eso que que invita a que nos cuenten la historia quien habla es Noelia Rodríguez perdón esto de las olimpiadas porque también contamos Noelia que quizás alguien que nos está escuchando escucha olimpiadas bueno si los combatientes una vez al año más de una vez se juntan a hacer unas olimpiadas y hubo también de ustedes este año nos tocó a nosotros por primera vez la organizó Tigre la verdad que fuimos con la idea bueno comento en nuestra situación la idea fue disfrutar y pasarla bien más allá de que bueno a Mica a a a a a a a todos los a todos los centros ya somos como amigos la idea es disfrutar de esos momentos y nada los chicos la verdad que lo organizaron con éxito jugamos al truco o sea hubo campeonato de truco de fútbol hubo hasta hockey no sé si alguien me ayuda a recordar más creo que hubo también de embolsados de Etejo fue una experiencia súper linda que y y trofeos había trofeos no hubo diplomas para los ganadores bien y medallas no tiene ninguno la luz no ganó nada no se hacen quedar mal no se hacen quedar mal como no tiene ninguno la luz no pero ya nos estamos preparando para las próximas queremos que sean las próximas la luz se preparó para el fútbol mixto y bueno en el primer partido la luz quedó por goleada básicamente con bueno pero fue con Tigre fue el local ah bueno con el local sí 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 fue con el local no fue culpa del árbitro no fue culpa del árbitro Mauro árbitro todas las horas la verdad que sí desde punta alta no fue es muy lindo cada vez que nos encontramos compartimos almorzamos siempre con la familia que acompañan también es como que también la historia se repite porque todos acompañamos a papá y hoy nuestros hijos en mi caso Salva y mi marido Fabricio también nos acompañan cada reunión olimpiada y demás la historia se está repitiendo así que es muy rico compartirlo con con los hijos y con la familia perdón voy a tratar de defender un poco a Lanús ¿San Isidro tuvo diploma? o porque me tiraste enfrente con Lanús ¿San Isidro cómo estuvo? qué malo se está cortando la transmisión ¿saben? bueno vamos a tuvimos uno solo en Chinchón en Chinchón mirá mirá que bien no fútbol también nos pasó como Lanús pero bueno lo importante era divertirse por supuesto por supuesto pero tenía que defender el barrio perdón pero de la Universidad Nacional de Lanús tengo que un poco un poco defender acá al barrio para la próxima tenés que ir de hinchada si 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 nos invitan ahí estaremos seguramente a ver chicos chicas lo que para finalizar lo que quieran marcar señalar también lo que no hayamos contado de de laburo que hacen ustedes también de sus historias también digo esto también está bueno aclararlo tratar de de que no sea la última digo tratar porque estamos a altura del año cerca de 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 lo que es cerrando la décima temporada de Malvinas causa central pero volver a conversar con con ustedes o con los que a ustedes le parezca para para saber de de cómo continúa su su militancia su laburo y seguramente el año que viene si ya desde arranque inclusive ver cómo se vienen preparando para lo que va a ser abril del año que viene porque este año de repente ustedes lo saben hay muchos que de repente no eran Malvinas Malvinas bueno el año que viene ese impulso que de repente muchos agarraron digo esto para los que están afuera de lo cotidiano de la militancia malvinera seguir con este impulso de este año que fue muy fuerte que como bien señaló alguno alguna de ustedes también para los combatientes a diferencia de otros años que quizás la desmalvinización aún jugaba por suerte esa fue una gran victoria de los padres de ustedes derrotar a la desmalvinización que no se hable más de la victimización de los soldados y los combatientes es un gran triunfo de los combatientes a ver chicos chicas el que quiera para cerrar señalar algo remarcar algo Abril dale bueno ese también Juan es un poco nuestro labor en la compañía que estamos haciendo hoy con los veteranos contarte también que ahora el 22 de octubre nos reunimos en el cenotafio de Pilar con la Secretaría de Santa Fe para compartir como te mencionaba Mica las propuestas los trabajos que tenemos desde la Secretaría de Buenos Aires con la Secretaría de Santa Fe los 13 distritos que hoy conforman me gustaría mencionarlos para mandarle un fuerte abrazo a nuestros compañeros que son San Isidro Matanza San Vicente Punta Alta Los Más de Zamora José C. Paz Tigre Tuzán Gomero Almirante Brown Escobar y bueno y Lanús mandarle un fuerte abrazo y y nada a seguir trabajando seguir marvinizando pelear por nuestra soberanía agradecer también a la Universidad Nacional de Lanús que que también nos forma participamos del formarnos en la causa de Malvinas que siempre es tan enriquecedor y bueno este con mis compañeros este deseo que como en estos 40 años que se cumplieron y y tanto se sumaron a esta causa y tan visible se hizo ojalá seguir por el mismo camino y que se siga sumando este seguir luchando por lo que es nuestro por lo que hoy está usurpado este y bueno desde desde mi parte Juan agradecerte por por este espacio por hacernos vos y bueno los quiero este y a seguir malvinizando muy bien Abril Ramírez de de Lanús alguien más que quiera agregar algo Mauro dale abrí el micrófono sí después Débora dale Mauro después Débora bueno yo ahora este año me voy a vivir a Capital a trabajar allá pero acá quedó un grupo muy muy unido tenemos un montón de proyectos ahora me voy a ir a la asamblea de secretarías el 22 de octubre y después tenemos un proyecto que hacemos todos los años nosotros acá en Punta Alta que se llama la tarde malvinera tarde familiar malvinera es una es un proyecto un un encuentro que se armó ya hace varios años se se hizo en el 2019 en 2020 se paró por la pandemia el 2021 lo hicimos de vuelta y ahora tenemos que repetirlo y cada vez se llena más de gente es como la vigilia el 2 de abril pero en diciembre y tratamos de atraer a los hijos de los veteranos para que se lleguen sumando al grupo y hacer algo mucho más grande después para el año que viene tenemos la vigilia del 2 de abril y y ya quedó instalado la marcha de antorcha que es un es de interés municipal lo hacemos el 14 de junio así que ya tenemos un montón de proyectos para el año que viene también buenísimo Mauro Sosa de Punta Alta Débora que habías también pedido la palabra Débora Rueda de Almirante Brown no yo quería compartirles que recién cuando la escuchaba Abril que nombraba todas las agrupaciones que formamos parte de la Secretaría de Hijos me pone contenta porque hace un tiempo atrás a ver siempre estuvo en mi cabeza seguir con la lucha de bueno a mí personalmente me toca muy en lo personal de mi papá porque siempre lo vi como un tipo muy comprometido con la causa y muy luchador por la causa entonces yo siempre quería ayudarlo a él y hacer por él hoy bueno con los años fui entendiendo que Malvinas es mucho más que las personas y es una causa de todos y que es mucho más que la guerra en sí y que la historia personal de cada uno y nada estoy muy contenta porque hoy por hoy veo que es una realidad que es algo tangible que es algo que empezamos a trabajar y que ya como decían los chicos hoy antes es algo que una vez que entras y formás parte ya está es un camino de ida es hacia adelante hacia arriba creo que como decías vos recién en los 40 años por lo menos a nosotros nos pasó siendo una organización muy incipiente que recién están haciendo acá en Almirante Brown una agrupación de hijos y nietos muchos espacios escuelas y demás nos dieron lugar a nosotros se interesaron por escuchar nuestro relato nuestras vivencias como hijos cómo vivimos y vivimos de malvinización qué trabajo estamos haciendo ahora para combatirla y la verdad que los 40 años nos dieron ese lugar y creo que es algo que debemos utilizarlo de ahora en adelante como un impulso a nuestro favor para seguir malvinizando estoy muy contenta la verdad que yo creo que están todos de acuerdo en que me pasa que lo siento a todos así como a los veteranos como tíos a ustedes lo siento como hermanos creo que es importante y es muy lindo tenernos porque nos podemos entender y nos podemos apoyar de una forma que creo que quizás otros no pueden hacer y que en su momento lo hicieron nuestros viejos entre ellos y bueno nada eso muy agradecida espero que nuestro trabajo sea algo positivo que podamos seguir juntos hacia adelante y nada chicos viva la patria viva la patria Débora Débora Rueda de Aminante Brown si quieren Micaela Noelia si quieren cerrar con algo también quiero también resaltar ahí te doy la palabra Micaela Débora resaltaba algo muy importante que Malvinas no es solo los 74 días de 1982 sino también hablar de Malvinas es hablar de recursos naturales de soberanía de la Antártida me recuerdo un combatiente me mostró que en el museo que instalearon los ingleses en las islas cuando uno entra lo primero que ve es un mapa que dice próximo paso la Antártida entonces eso también es Malvinas son cuestiones que tenemos que hablar que aprender la pesca bueno también eso es Malvinas y aprovecho para quien no conocía Malvinas Causa Central o el Observatorio Malvinas de la UNLA que estamos en YouTube que nos busquen ahí y se suscriban al canal y van a encontrar las entrevistas que realizamos aquí a los combatientes de Malvinas pero que también hablamos de estas cuestiones así también lo pueden compartir y ayudarnos porque la desmalvinización luchar contra la desmalvinización es una guerra de guerrillas y es lo que hacemos entre todos y todas Micaela te doy la palabra ahí está muchas gracias y nuevamente muchas gracias por el espacio por ser un Malvinero de corazón que no nos conocemos pero se siente se siente así que felicidades por eso y bueno como mensaje quizás algo que también compartimos con los chicos que nada que logremos como romper con ese discurso de los pobres pibes de la guerra que nosotros como hijos no nos quedamos con eso sino que entendemos que ellos transformaron su dolor y lo convirtieron en valores que son valores como la solidaridad el compañerismo el amor a la patria que creo que la sociedad tiene que entender que cuando piensen en un veterano no piensen en esa imagen de los pobres niños de la guerra sino que piensen en todo lo que le sigue toda la historia y todo lo que construyó y todo lo que sigue dando hacia la sociedad que es lo que nosotros como hijos nos nutrimos también para seguir malvinizando que es lo que nos llena de orgullo que es toda esta lucha que ellos tuvieron y todos estos valores que es lo que también llevamos en la espalda que es nuestra manera de movernos porque todos los grupos trabajamos y hacemos obras solidarias y nada quería como dejar este mensaje de esto de que ellos transformaron su dolor en valores y un veterano de Malvinas que es hoy un veterano de solidaridad un veterano de Zamora a la patria y un veterano de Zamora a su bandera eso buenísimo Micaela Ivani muchísimas gracias de San Isidro si alguien quiere es el momento antes que además el tiempo nos va consumiendo Noelia si querés también hacer algún cierre con la cabeza dale te doy el micrófono Noelia Rodríguez de Loma de Zamora dale Bueno quería invitar a la gente a que se sume a nuestra página de Secretarías de Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas Buenos Aires ahí es donde bueno están los diferentes tipos de grupos pueden entrar desde la fanpage tenemos lo que son Instagram y bueno ahí vamos bajando todas las cosas que van haciendo los chicos de diferentes districtos para el que nos quiera seguir así como vos dijiste y bueno después para cerrar voy a decir un viva la patria me gustaría que todos digamos con eso me conformo ¿qué les parece chicos? Muy bien entonces lo propuso Noelia así que lo vas a decir vos primero bien fuerte y después todo el resto te respondemos Noelia Bueno ¡Viva la patria chicos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Muy bien Noelia Rodríguez de Loma de Zamora Abril Ramírez de Lanús Sofía Díaz de Lanús Micaela Ibáñez de San Isidro Débora de Rueda de Almirante Brown que Débora estaba con una compañera también estuvo conectada a tu compañera me apagó la cámara pero bueno porque también cada uno de ellos están con una con más hijos e hijas de combatiente de Malvinas también lo destacamos Mauro Sosa de Punta Alta muchísimas gracias a todos y todas por haber tomado este tiempo para Malvinas Causa Central felicitarlos por el laburo que están realizando y que insisto no sea la última vez que sea la primera de varias actividades que podamos también realizar de forma conjunta así que felicitarlos e invitarlos a todos y todas porque en Malvinas Causa Central combatimos la desmalvinización y defendemos la soberanía muchas gracias a todos y todas a todos a todos a todos a todos